Gracias, Presidente. Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los muchos canales! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos gracias por su sintonía. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida. Cuida el agua. Cuida la vida. Senado de la República. Estamos comprometidos. Cada año, un día como hoy, 9 de agosto, se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Este fue decretado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1994 como reconocimiento a las comunidades indígenas, sus tradiciones, valores, idiomas y costumbres, así como el aporte que han brindado al fortalecimiento de las culturas nacionales. Las poblaciones indígenas también son conocidas como primeros pueblos, pueblos tribales, aborígenes y autóctonos. Se estipula que hay más de 5.000 grupos indígenas, un 5% de la población total del planeta Tierra. La Constitución del 91 ayudó a reconocer las culturas indígenas en el país. Les habla el senador Manuel Vítero Palchucán por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. En esta fecha, en la que se conmemoran el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, desde el Congreso de la República extiendo un saludo de hermandad a los integrantes de los 115 pueblos indígenas de Colombia, recordándoles el valor que tiene nuestra cultura, nuestros usos y costumbres, nuestro buen vivir de las comunidades y la integridad de nuestra madre tierra en reprosidad y herencia para las generaciones siguientes. Afrontamos momentos difíciles que implican retos en la protección de la integridad cultural, social y territorial de hipervivencia, los cuales solo sabremos sortear con base en la unidad y la lucha constante de las comunidades y en diferentes espacios. Voces del Senado Iniciamos Voces del Senado contándoles que en sesión de la Comisión de Derechos Humanos se realizó una audiencia pública convocada por la segunda vicepresidenta del Senado, la congresista Griselda Lobo, en donde se analizó la grave situación que están viviendo campesinos y comunidades indígenas de 11 municipios del Departamento del Norte de Santander, afectados por la problemática de los cultivos de coca y la confrontación de grupos armados al margen de la ley que se disputan el negocio ilícito del narcotráfico. El primero en hablar fue el gobernador del Norte de Santander, Silvano Serrano, quien explicó la zozobra que viven los habitantes de la región del Catatumbo por la inseguridad que genera el cultivo de sustancias ilícitas, el cual ha aumentado. Se ha visto afectada por la conflictividad, por la presencia de grupos armados al margen de la ley que de manera permanente generan zozobra, generan miedo, inestabilidad, que no permiten la normal convivencia de los ciudadanos en este territorio. El territorio del Catatumbo es un territorio de unas particularidades sociales con una brecha social muy grande, histórica, en donde allí se encuentran los municipios con mayor número de necesidades básicas insatisfechas, caso muy concreto de San Calisto y Acarí. Y es una región que, como lo hemos visto en la semana anterior, el número de cultivos ilícitos se ha incrementado de manera exponencial. Esta situación agrava la presencia de grupos armados al margen de la ley, la presencia de cultivos ilícitos y la precariedad social, pues agrava las condiciones de vida de la población. Sumado a ello, en las últimas semanas se vienen presentando situaciones que nos preocupan como autoridad territorial, alcalde y gobernador, y a las autoridades que de manera permanente hemos hecho seguimiento a estos temas. Situaciones como la violación de derechos humanos a los líderes sociales, ya un número importante de líderes sociales han visto afectadas sus vidas y por parte precisamente de estos grupos que persiguen a quienes no solo defienden los derechos humanos, sino defienden a la comunidad. Al defrair Duarte, líder social del Corregimiento de Banco de Arena, zona rural de la capital de Cúcuta, expuso la preocupación por la falta de garantías de seguridad y solicitó el acompañamiento de autoridades para que hagan cumplir los derechos de los habitantes. Contarles la problemática que se está viviendo dentro de la zona del área rural de Cúcuta, ya que se presentan actores armados dentro de la región y hoy contamos con un desplazamiento forzado en el Corregimiento de Banco de Arena. Contarles que esa problemática se ha venido presentando desde el 2019 y se incrementó todo nomás dentro del 2020, donde a principios de este año empezaron los asesinatos dentro de la región de parte de los grupos armados y también la ejecución que hizo el ejército contra los campesinos en la protesta de las erradicaciones forzadas que se hicieron dentro de la vereda Vigilance-Totumito. Decirles que hoy en día, contar con esa zona tan olvidada, siendo una de las comunas directamente de la ciudad de Cúcuta, tener presencia de cultivos ilícitos dentro de eso es de ver el abandono total que tenemos. La población civil es la más afectada con la situación que se vive en esta región, por lo cual el alcalde del municipio de Ábrego, Juan Carlos Jacome, presidente de la Asociación de Municipios del Catatumbo, pidió una erradicación consensuada con acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos que beneficien a la comunidad. La gente que hoy tiene coca no lo hace por voluntad propia, no ve otro sustento sino el ponerse a sembrar coca y eso es bastante preocupante. Hoy queremos que se llegue en acuerdo con la gente, que haya unos planes de sustitución de cultivos, pero por unos proyectos productivos acompañados del Estado, que haya acompañamiento del Estado. No es solamente dejar a los campesinos o irse a tomar la foto el día que estén implantando los proyectos productivos y al cabo de dos o tres años otra vez tenemos la misma problemática, necesitamos un acompañamiento serio y real por parte del Estado. Se necesita la paz en el Catatumbo, pero para que haya paz se necesita inversión social, se necesita inversión en vías, hoy las vías en mal estado, se necesita educación, hoy si bien es cierto el gobierno nacional viene implementando un plan de electrificación rural en la zona del Catatumbo, que aplaudimos inmensamente porque eso va cerrando brechas sociales, pero también necesitamos otras inversiones en vivienda, en proyectos. El director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el coronel John Henry Arán Gualzate explicó los motivos por los cuales el gobierno nacional debe combatir el narcotráfico. Para nadie es un secreto que es un delito que genera múltiples consecuencias negativas, no solo para el Estado colombiano, sino para las personas en muchos niveles. Es deber de la fuerza pública colombiana combatir el narcotráfico. Y no solo lo hacemos desde el punto de vista del eslabón de los cultivos ilícitos, sino que lo hacemos desde el punto de vista de todos los eslabones de la cadena, que más o menos son seis, que pasan por lo de tráfico de insumos, pasa por la producción del clorhidrato, pasa por la interdicción, por la captura de responsables, por la desarticulación de organizaciones y pasa también por el combate al lavado de activos, que es una de las etapas finales. Lamentablemente, Norte de Santander es el departamento con la mayor cantidad de cultivos ilícitos en este momento, según los reportes del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos de ONU, el CIMSI, 41.000 hectáreas. Según ese mismo reporte de CIMSI que salió hace pocos meses, una hectárea de hoja de coca o de planta de coca puede llegar a producir seis o siete kilos de clorhidrato y cocaína. Eso per se ya nos pone en un entendimiento de por qué nosotros debemos combate este eslabón de la cadena, con la erradicación manual, que es una herramienta fundamental para el gobierno nacional en este momento. Si usted multiplica las 40.000 hectáreas por seis kilogramos de clorhidrato de cocaína, le puede dar 240 toneladas de cocaína, que es una cantidad inmensa. Esto, si usted lo lleva a cifras en las calles de cualquier país donde lamentablemente llega este tipo de droga, pues esto es una cantidad de dinero inconmesurable, una cantidad de dosis inconmesurables, porque las dosis las parten, las dividen entre lo más mínimo que sea posible. La vicepresidenta del Senado, la congresista Griselda Lobo, citante de la audiencia, indicó que la situación del Catatumbo no da espera y pidió con urgencia organizar una mesa de trabajo. Por ejemplo, allá está la Mía Catatumbo. ¿Qué nos pensamos para reactivar la mesa de la Mía Catatumbo? Y una comisión muy importante que en días pasados se creó, la Comisión Humanitaria por la Vida, por la Reconciliación y los Derechos Humanos. Y en esto sí llamo la atención a los ministerios para ver cómo reactivamos estas mesas que hay allá, con una ruta de trabajo para buscarle una salida a la problemática gravísima que se está viviendo en este momento. Por ejemplo, comunidades que van a retornar a sus parcelas garantías de retorno y de permanencia. Necesitamos su gente. Garantías de retorno y de permanencia en el territorio. Voces del Senado La creación de una corte única para evitar el choque entre ellas y se pueda beneficiar una jurisprudencia unificada es uno de los objetivos que busca una reforma a la justicia, según lo explicó la senadora María del Rosario Guerra del Partido Centro Democrático. Asimismo, ha propuesto que buscarán el apoyo ciudadano para sacar adelante la reforma a la justicia. El Centro Democrático ha propuesto que busquemos el apoyo ciudadano, la iniciativa ciudadana para sacar adelante una reforma a la justicia. Desde el año 2014 radicamos en el Congreso una reforma a la justicia que despolitizara a las cortes, que fuera el escenario último del ejercicio profesional de los mejores abogados que provinieran de la rama, de la academia y, por supuesto, también del gobierno. Adicionalmente a ello, que hubiese una corte única para que se evitara el choque entre ellas y se pudiera tener una jurisprudencia unificada. Igualmente, una corte oportuna, cercana al ciudadano, una corte que nos dé a todos las garantías, sin politización, una corte que le dé el mensaje de seguridad y de tranquilidad a los colombianos y no que, como vivimos en el pasado reciente, hay corrupción en alguna de sus instancias. Por eso lo que necesitamos es que el pueblo colombiano, dado que ha sido difícil en el Congreso de la República sacarla adelante, podamos reunir todos nuestros esfuerzos y convocarnos, como lo hicimos en el previsito por el no a los acuerdos, que reformemos la justicia colombiana para bien del Estado de Derecho y de la democracia. La Comisión Quinta del Senado en debate de control político para estudiar la situación de Ecopetrol solicitó frenar la liquidación de Bioenergy, empresa adquirida en 2008 por La Petrolera. La senadora citante por el partido de la U, Maritza Martínez, insistió en fortalecer de esta forma el sector agroindustrial. El gobierno tiene que pensar, y más en esta época de crisis, que no puede seguir dando pleno cumplimiento a los compromisos internacionales. Todos los países están priorizando y privilegiando su producción interna. Que este sea el momento de insistir que se haga en el tema de los biocombustibles lo mismo. Y que se tenga en cuenta lo que ha solicitado el gremio, que el arancel se incremente a un 22%. Debe avanzarse en el incremento de las mezclas, no solo por ayudar a las empresas, es por salvar vidas, por un medio ambiente más sano para los colombianos, pero también para honrar la palabra que se ha dado en el exterior. Y el gobierno tiene que meterse en la mano al drill, porque todos los gobiernos echan unos discursos muy interesantes sobre la altillanura, pero ninguno pone plata para sacarla adelante. Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado y les contamos que se acerca la cosecha cafetera y debido a la actual pandemia del coronavirus que se vive en el mundo y de la cual nuestro país no es ajeno, se deben afrontar grandes medidas para garantizar la salud de más de 150.000 recolectores que llegarán a la zona cafetera para desarrollar esta labor. Así lo expresó el senador Juan Felipe Lemus del partido de la U durante el debate de control político donde se analizaron las acciones que se están tomando para ayudar a los cafeteros en la recolección de las cosechas en el segundo semestre del 2020. Yo espero que la Federación Nacional de Cafeteros en esa articulación permanente que vienen haciendo con el gobierno nacional puedan de verdad considerar no lo que planteamos nosotros los senadores, lo que plantea la gente de las regiones hoy expresadas en las voces del doctor Gaviria, de Alexander y del alcalde de AN. Para que evalúen, analicen, revisen esos protocolos y reitero, busquen alternativas de financiamiento. Ya el gobierno nacional tiene una solicitud de todos los alcaldes del suroeste de Antioquia y seguramente de otras regiones de un recurso al que aquí se han referido mis compañeros. Nosotros esperamos, por el bien de los cafeteros, por la salud no solamente de los recolectores y de las familias productoras, sino de toda la gente asentada en la zona central cafetera, en los municipios, en las cerca de 16.000 veredas cafeteras del país, que se pueda avanzar en el apoyo directo de recursos a través del FOME, como lo advertía Miriam, o a través de cualquier otro mecanismo, los convenios con gestión de riesgos, en fin. Qué sé yo, ustedes son los responsables, señores funcionarios, de explorar esas alternativas de manera conjunta. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que la segunda cosecha cafetera será un gran desafío, pero que en estas regiones ya tienen protocolos de bioseguridad que se aplicaron en la primera cosecha del 2020, los cuales se adecuarán con la colaboración de los mandatarios locales. Y tenemos no solamente ya los protocolos y los respectivos actos normativos, sino que tenemos ya una aplicación específica a nivel territorial en esta primera cosecha, con resultados que, según la evaluación que hemos hecho aquí en el Ministerio de Salud y que he tenido la oportunidad de corroborar en las diferentes correrías que me ha tocado hacer a nivel territorial, se pudo evidentemente evidenciar que los resultados en el Cauca, por lo menos y en todos los departamentos del país, fueron durante esta primera experiencia bastante buenos. Una muy baja tasa de afectación debido a la cosecha cafetera. En el solo departamento del Cauca se realizaron 2.300 exámenes médicos, más de 160 abordadas de fumigación en fincas, y en general todo lo que implicó la movilización de personas pudo hacer que se recorrieran cosechas con muy buenos resultados, porque entre otras me contaban que fue una cosecha récord para ese momento con la suficiente capacidad. Yo en ese sentido creo que cuando uno tiene algo que le ha dado resultado, modificarlo, pensar en abrirlo a otras opciones, es un poco, es más arriesgado inventarse lo nuevo cuando las cosas han resultado bien. De manera que nosotros como Ministerio de Salud pensamos que los protocolos son adecuados, van a poder adaptarse y que si es necesario hacer alguna modificación la podemos hacer con mucho gusto. En el debate también participaron los voceros de Dignidad Cafetera del Departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria y Alexander Taborda, quienes advirtieron que si no se toman medidas se puede perder la cosecha que se calcula dará a la economía nacional más de 5 billones de pesos. En el mismo sentido, se pronunció Carlos Osorio, alcalde de Andes, Antioquia, quien reiteró que la cosecha es fundamental para varios de los municipios. Continuando con las sesiones virtuales en las diferentes comisiones y en la plenaria, en la Comisión de Ordenamiento Territorial se llevó a cabo una audiencia pública en donde se analizó el diferendo limítrofe entre los departamentos de Guaviare, Caquetá y Meta, por iniciativa de los senadores María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, y Eduardo Pacheco, del Partido Colombia Justa Libres. Durante la audiencia, la directora general del IAC, Olga Lucía López, presentó el informe técnico en el proceso limítrofe de los departamentos. El proceso se inició con la resolución 921 del 20 de noviembre del 2009, por la cual se ordena el deslinde y una asignación también a un ingeniero encargado de ejecutar la operación del deslinde y de amojonamiento entre los departamentos del Meta y el Caquetá. Posteriormente, se emitió la resolución 766 del 27 de julio del 2012, por la cual se adopta las medidas necesarias para realizar este deslinde y de amojonamiento y básicamente para ceñirnos a las nuevas disposiciones que traía la ley en materia de deslindes y amojonamiento. Durante este proceso se realizaron 23 sesiones. La primera sesión se realizó el 17 de diciembre del 2009 y la última sesión, la sesión número 23, se realizó el 13 de diciembre del 2018. En estas sesiones y durante todo el proceso, tuvimos cerca de 38 participantes de cada uno de los departamentos. En este proceso se presentó el respectivo análisis normativo. Este análisis normativo pues pudimos a las leyes que nos traían las primeras disposiciones referentes a los límites de cada uno de los departamentos. Arturo Gasca Trujillo, gobernador del Caquetá, solicitó no cambiar la historia del departamento y puntualizó que se le quieren quitar zonas pobladas de esta región. A nosotros el departamento del Caquetá siempre se conoció como el departamento del Caquetá el Linde, con los departamentos de la Orinoquía, el río Guayavero. De la zona del río Guayavero hacia acá del departamento del Caquetá y hacia allá de la Orinoquía. Es lo que yo conozco. Pues no entiendo por qué hoy quieren cambiarnos la historia al departamento del Caquetá diciéndonos que la zona limítrofe es el río el río Lozada cuando eso en la historia nunca ha sido y nos quieren quitar al departamento del Caquetá algunos centros poblados como San Juan de Lozada como Los Pozos como La Cristalina La Machaca entre otros es más La Macarena que hoy pertenece al departamento del Meta en la historia La Macarena es de la Amazonía colombiana. No es el departamento del Meta el que pretende quitarle una porción al departamento del Caquetá expresó Juan Guillermo Zuluaga mandatario de los Metenses y pretende quitar un territorio dos veces el departamento del Quindío para que ustedes se hagan una idea de lo que está pidiendo el Caquetá 3.600 kilómetros cuadrados nosotros no estamos pidiéndole que le quiten al Caquetá medio metro lo que estamos haciendo es defendiendo lo que está contenido en la ley lo que el legislador desde hace mucho tiempo logró establecerlo en un trabajo juicioso porque este departamento fue creado primero que el departamento del Caquetá en el año 59 y posteriormente se creó el departamento del Caquetá y nosotros que somos respetuosos de la ley y valoramos enormemente que hoy la definición esté en manos del Congreso de la República porque el Congreso de la República conoce de leyes y ustedes conocen de leyes y la definición del territorio no es quien más haga las inversiones la definición del territorio no es donde hace mercado la gente o donde atienden los servicios de salud si así fuera tendríamos que estar reclamando hoy el META reclamándole a Cundinamarca la propiedad de Medina de Paratebueno o de Guayabetal porque su relación comercial de salud y demás es con el departamento del META Al finalizar el senador Eduardo Pacheco del partido Colombia Justa Libres expresó que escuchadas las partes las diferencias entre los departamentos del Caquetá y el META continúa por lo anterior se reunirán con el IGAC para poder dar un concepto unificado y así poder dirimir este diferendo limítrofe escuchado los intervinientes y particularmente los gobernadores y sabemos que la continuidad de divergencia continúa las diferencias están claramente establecidas por las exposiciones y también pretensiones así también encontramos no solamente desestima del META sino también por así decirlo Caquetá aunque no lo digo expresamente pero por razón de las pretensiones que se encuentran en el mapeo nos damos cuenta que también desestima creemos que a continuación nos corresponde por ley primero hacer un estudio de documentos hay que estudiar para poder nosotros tener una precisión sobre el recorrido histórico que se ha hecho en las exposiciones y finalmente como viendo apuñó la senadora María de Rosario coordinadora ponente nos resta acercarnos una vez hechos los estudios previos con el IGAC para poder también nosotros formular una serie de interrogantes una conversación que nos ayuda a arrojar un concepto unificado y así poder dirimir este dudoso ministro en los departamentos del Guadiar en Caquetá y Meta Voces del Senado Al revisar el proyecto del Presupuesto General de la Nación 2021 las asignaciones son acertadas de cara al fortalecimiento de los sectores más golpeados con la crisis a causa del COVID-19 así lo explicó el senador conservador Efraín Cepeda y además indicó que van a trabajar por lograr un incremento en la asignación del Ministerio de Agricultura porque ahí está la seguridad alimentaria de los colombianos al examinar el proyecto de presupuesto general de la Nación 2021 encontramos más fortalezas que debilidades la inversión crece de 42 a 52 billones de pesos planeación crece también llega a 600 mil millones de pesos crecen el 27% eso es inversión el Ministerio de Hacienda llega a 19 billones crece el 30% ahí están las transferencias para las regiones Ministerio de Salud como es natural para contener y controlar la pandemia tiene 34.4 billones crece en el 12 y medio por ciento vivienda importantísimo por supuesto ahí está el agua potable está la vivienda de interés social crece en el 17% DPS ahí está la inversión social ahí están los recursos que le llegan a los colombianos son 6 billones de pesos 66 y medio de incremento el Ministerio de Educación se mantiene como líder con 45.6 billones crece también pero hay lunares como el Ministerio de Agricultura decrece en el 3 y medio por ciento no ese presupuesto lo vamos a incrementar es la seguridad alimentaria de los colombianos y lo vamos a luchar el Ministerio de Transporte también disminuye en el 22% esa inversión en vías la requerimos y la deuda se incrementa en el 42% pero creo que vamos a aplazar deuda vamos a pedirlo para poder hacer más inversión social Voces del Senado Para finalizar les contamos que los senadores del partido de la U Armando Benedetti y Juan Luis Castro del partido Alianza Verde radicaron un proyecto de ley que busca fortalecer la ley de obesidad la cual se quedó corta para prevenir la cantidad de casos de obesidad que se están presentando y que generan un desgaste para los pacientes y para el sistema de salud en voces del Senado el senador Armando Benedetti amplía la información el etiquetado esto nunca se había presentado que es la gran diferencia que le estamos dando unas facultades a la reglamentación por parte del Ministerio de Salud que hoy no la tiene y hoy no hay quien regule el reglamento que cantidad de sodio de sal de grasas trans de grasas de comida ultraprocesada etc hoy lo más importante es que se le haga una facultad al Ministerio de Salud para regular eso y la diferencia de esto con la semana anterior es que la semana anterior estaba buscando un derecho alimentario que todo colombiano tenga un derecho a ser alimentado y bien nutrido buena buena parte buena parte de las enfermedades que agobian a los colombianos están relacionadas con malos hábitos alimenticios y es nuestro deber generar políticas públicas para combatir tal fenómeno afirmó el senador Castro quien es coautor del proyecto y puntualizó que también algunas de las nuevas delimitaciones a las que llega el proyecto regulan los espacios en los que distribuyen y comercializan los productos poco saludables hasta la información que debe estar disponible en los empaques de los productos yo creo que como lo vieron ayer y la semana pasada hemos venido acompañando este tipo de iniciativas congresistas de todas las bancadas para sacar iniciativas pues que impacten la salud pública del país invertir y plantear soluciones relacionadas con promoción y prevención desde un enfoque de salud pública es el único camino viable para nosotros poder ayudarle al país a ahorrar dinero y la promoción y la prevención desde la salud alimentaria cobra un más relevancia teniendo en cuenta las problemáticas actuales a las que nos enfrentamos como lo decía ahora en materia de enfermedades crónicas obesidad diabetes hipertensión entre muchas otras por eso esta iniciativa fruto del trabajo juicioso del senador Armando Benedetti surge como uno de esos caminos para poner a la vanguardia a un instrumento normativo muy importante como es la ley de obesidad ley 1355 del 2009 y en este momento 10 años después de su promulgación tenemos que admitir que los propósitos para la que fue establecida no se han cumplido y por eso estamos hoy aquí este proyecto de ley contempla una serie de medidas muy importantes en relación con el paquete de medidas saludables que la bancada parlamentaria por la salud pública ha venido impulsando desde hace muchos meses y que encuentran fundamento en la ley de obesidad precisamente dichas medidas que si se acoplan con las necesidades actuales de salud pública del país deben ser actualizadas e incluidas en esta ley para el beneficio de millones de colombianos y el sistema de salud del país con este proyecto se espera disponer de una herramienta más para hacerle frente a la malnutrición y a los malos hábitos alimenticios mientras que al mismo tiempo se otorga responsabilidad tanto a los entes de control como a las empresas comercializadoras síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas finalizamos la emisión del día de hoy si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto gov punto co no olvidemos acatar las medidas de las autoridades recuerden salir de nuestros hogares en situaciones de estricta necesidad el lavado de las manos y la desinfección todos unidos podemos vencer este virus este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa paquel gutiérrez vizcaíno la coordinación de maritza pardo rojas y en el trabajo periodístico quien les habla alexander ariza les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia